La verdad que hoy lo estamos acompañando al gobernador Alperovia, Pelusa del Campo, en esta hermosa obra como es el hecho de la recuperación de un pozo que estaba abandonado, que era de la institución de la repartición de irrigación, porque no estaba abasteciendo agua, nosotros lo hemos recuperado con el CEPAP y con la comuna, y hemos logrado habilitar este pozo nuevo con bombas, tableros, hemos puesto casi 1.500 metros de una red troncal para que 3 o 4 barrios de Ranchillo puedan mejorar la calidad y la cantidad de agua, estamos beneficiando entre 1.500 y 2.000 familias, porque los barrios están interconectados, y es donde la gente no tenía agua, tenía muy baja presión, donde tenía que juntar agua de noche y de día prácticamente nada. Tratando de que de a poquito sigamos trabajando, con el apoyo del gobernador, con el apoyo del CEPAP y con el apoyo del ministro, creo que día a día siempre está pendiente de las cosas que nos faltan, y bueno, hay que seguir laburando, hay que seguir poniendo de sí y hay que estar, que es lo que la gente nos pide, caminar y ver cuáles son los problemas reales para que juntos podamos solucionarlo. Bueno, yo lo que creo que utilizando los recursos, viendo y usando la imaginación como es la recuperación de un pozo, que si lo hubiésemos tenido que perforar seguramente la inversión era más importante, hoy hemos inaugurado este pozo de casi 30.000 litros hora, repito, 1.500 metros lineales de cañería para todos estos hermosos barrios de la zona de Ranchillo, del departamento Cruz Alta.